En las calles prestigiosas de Boca Raton encontramos al mejor secreto de las estrellas y hoy lo compartimos con ustedes. That's right, I've got the dish on fashion para esta temporada. Y si son amantes de los zapatos, se van a enamorar de lo que están a punto de ver. Magenta Couture es un boutique de alta calidad y moda especializando en marcas europeas. Tenemos todas las marcas que son difícil de conseguir en los Estados Unidos. Tenemos muchas celebridades con nuestras marcas, como las Kardashians, Kesha, Bella Thorne. Todas tienen puestas nuestras marcas. Estamos ubicados en Boca Raton, pero para esas fashionistas que no pueden llegar a nuestra tienda, también pueden comprar por MagentaCouture.com. No se te olvide mencionar a Beyoncé, quien también lleva puestos tendencias de este boutique prestigioso. Pero no te preocupes, tienen algo para todo el mundo. Hoy, hemos reunido los zapatos más populares de esta época, que vienen directo desde las pasarelas y las alfombras rojas. Uno verá desde lo más casual hasta lo más extraordinario. ¡Suscríbete al canal! y 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 de los diseñadores que encontrarán en Magenta. Una de las mejores cosas acerca de nuestras piezas es que tenemos tallas muy limitadas, así que las mujeres no tienen que preocuparse acerca de ir a un evento o una fiesta vestida con el mismo vestido o mismo traje que alguien más está usando. Ahora es tiempo de agarrar su tarjeta y ching chingar a la obra de arte que se pondrán muy pronto. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos al estudio.